¿Cómo se va a lanzar este evento? Para competir con los raperos de aquí de Tacuarembó. Esta actividad se va a estar desarrollando con el apoyo de la Dirección de Juventud de Rocha y la Dirección de Juventud de Tacuarembó, de las dos intendencias departamentales, lo cual nos parece sumamente importante. Será el domingo, como les dije, en el skate park de Parque Rodó. Las inscripciones van a ser a las 15 horas y van a estar comenzando las actividades a las 16 horas. Esta competencia que va a dar la posibilidad a que puedan competir en Montevideo los jóvenes que se sacan en los primeros lugares. El 22 se va a hacer en Tacuarembó y el 5 de noviembre los raperos tacuarembóenses van a estar viajando a la ciudad, o al departamento, mejor dicho, donde nace el sol. Así que, bueno, creemos que es una linda oportunidad para el intercambio cultural, musical de nuestros jóvenes, pero además que puedan hacer amistades, hacer también que se conozcan las diferentes ciudades, que conozcan la idiosincrasia y la cultura nuestra. Así que, bueno, creemos que va a ser una linda oportunidad para eso, para intercambiar entre jóvenes rochenses y jóvenes tacuarembóenses en este evento que denominamos Este Norte, que tiene el apoyo a la Dirección de Juventud y que cuenta con la producción de QCB, que comience la batalla, que van a ser los encargados de toda la parte logística, de lo que tiene que ver al jurado, a las condiciones de la Compe, para que se desarrolle de la mejor manera. Reitero, el próximo domingo, 22 de octubre, desde las 15 horas allí en el Parque Rodó. ¿Las inscripciones tienen costo? Las inscripciones van a salir 50 pesos, van a tener un costo de 50 pesos y van a ser a las 15 horas allí en el mismo recinto.